Pero nosotros vamos a trasladarnos en vivo y directo, dos y veintitrés minutos, al Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas. Se abre la plenaria de este gran encuentro antiimperialista. Roger Villegas nos tiene los detalles. Adelante, Roger. Antiimperialista de partidos y movimientos sociales. No pudieron, con todas las trabas, con todos los obstáculos, No pudieron impedir que no hay un encuentro mundial en contra del imperialismo de 1500 delegados nacionales e internacionales. Inmediato, escuchemos palabras de Julio Chávez. Que ustedes estemos en este espacio asumiendo la responsabilidad de enfrentar y de derrotar la hegemonía unipolar de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Que vivan los pueblos libres del mundo! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva el socialismo! Hermanos y hermanas, embajadores, embajadoras de los pueblos aliados del mundo, Compañeros delegados y delegadas internacionales que hoy nuevamente asumen la convocatoria Caracas, Compañeros de la dirección nacional, compañeros del gran polo patriótico Simón Bolívar, Hermanos constituyentes, hermanos diputados, diputadas, gobernadores, gobernadoras, dirección nacional de la JPSU, Todos y todas sean bienvenidos a este importante encuentro. Pero queremos iniciar saludando y agradeciendo esta iniciativa del presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Gracias compañero presidente por esta iniciativa, por este espacio y por apuntar a la construcción de una plataforma unitaria de todos los partidos y movimiento que nos permitan articular, que nos permitan avanzar en la lucha por el socialismo. Compañero primer vicepresidente, aquí están también delegados y delegadas nacionales de nuestro partido, del gran polo patriótico, de los sectores y de los movimientos. Decíamos que hicieron todos los esfuerzos los enemigos históricos de la patria para impedir este encuentro. Ya de por sí, la presencia de ustedes es un gran éxito, es un golpe contundente a los que aspiran a recolonizar el continente, la América Latina y el mundo. Hoy, desde la patria de Bolívar, desde lo más profundo de nuestros corazones, con la fuerza de la palabra y de la verdad, le damos la bienvenida a todos los delegados y delegadas nacionales e internacionales de este extraordinario, plenipotenciario, encuentro mundial, antiimperialista de partidos y movimiento. Esperemos que su presencia en la patria sea de gran provecho y de avance de las fuerzas revolucionarias. ¡Hoy son los tiempos de los pueblos, no son los tiempos de la colonia! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva la lucha antiimperialista! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la lucha de los pueblos libres del mundo! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva Bolívar! Muchas gracias queridos camaradas, compatriotas y hermanos, bienvenidos y bienvenida. Y luego de escuchar al constituyente y luchador Julio Chávez, de una vez le damos la palabra al compañero Musen Bilal, de la dirección nacional del partido VAS de Siria. ¡Que viva la lucha de los pueblos libres del mundo! ¡Que viva la lucha de los pueblos libres del mundo! Compañeras, compañeros, con tanto honor y orgullo, a nombre de la República Árabe de Siria, donde Siria participa en la República Bolivariana de Venezuela con ciudadanos siro-venezuelanos hoy día, que luchan y trabajan juntamente con la población antigua de este país revolucionario de Simón Bolivar y de Hugo Chávez. Entonces nosotros somos aquí a distancia de no sé cuánto mil kilómetros desde Damasco a Caracas para decir a ustedes buenos días y somos con ustedes en la vuestra revolución para el socialismo y para el progreso en forma antiimperialista, en forma neta, antinorteamericana que quieran ocupar el mundo entero. Nosotros en Siria, gracias, nosotros en Siria estamos hoy día a la primera línea para combatir contra la ocupación militar física norteamericana del imperialismo americano en el territorio sirio. Si yo hago una forma del mapa sirio, donde hay los soldados norteamericanos, hay en el centro, donde hay el petróleo, el agua y la electricidad, las tres fuentes que Siria, de la propiedad Siria, totalmente y para siempre y antes, las fuerzas norteamericanas, más de dos mil soldados norteamericanos, que ocupan esta forma para poner Siria al hambre, sin pan, a la oscuridad para captar la electricidad y para el agua para hacer una sed tremenda a la población siria. A pesar de esta forma arrogante del imperialismo norteamericano, nosotros sirios, con el apoyo actual y físico de nuestros amigos e hermanos de Irán, de Rusia, y de la forma total de la resistencia antiimperialista en el mundo, estamos afrontando en forma directa, a nombre de todos los antiimperialistas en el mundo, incluido Venezuela, para decir a los imperialistas norteamericanos que no pasarán. Este eslogan está dotado de una grande señora revolucionaria española, y Berlory cuando ha dicho a los fascistas apoyados de los yenques norteamericanos, estos tipos de gentuza no pasarán, efectivamente no han pasado. Gracias, gracias a los nuestros hermanos iraníes, el que participan con nosotros físicamente, he estado la última víctima de los imperialistas norteamericanos, enemigos de la humanidad, cuando han asesinado en forma fría y directa al gran comandante Qasem Soleimani, en forma directa, arrogante, contra toda la libertad del mundo, esta forma que nosotros sirios hemos querido que el poder, el potencial imperialista norteamericano para matar dos comandantes, Qasem Soleimani de Irán, el Mohandes de Irak, para decir al mundo esto tipo de matar, de asesinar, esto hecho para la libertad, ¿a quién pongan esto a juego? ¿Piensan la administración norteamericana que ellos son inteligentes? ¿Piensan esto increíble? ¿Asaacinos? ¿No respetan la libertad? ¿No respetan la ley de la autodeterminación de los pueblos? Este tipo de imperialismo debe ser combatido de todos los antiimperialistas de todo el mundo. Por esto nosotros de Siria venimos, no sé cuántos mil kilómetros, son 13 mil kilómetros, para decir a ustedes, a la gente de Hugo Chávez, a Simón Bolívar, a Fidel Castro, a Che Guevara, que nosotros estamos con ustedes, ni en la lucha permanente antiimperialista. Y gracias. Y en el nombre de Dios comienza, mi pueblo, y en el nombre de Dios comienza, tengan todas buenas tardes, que en el cielo usted reciba, saludos del comandante Chávez. Somos la alegría y la vida, somos la alegría y la vida, en tremenda lucha contra la tristeza, por eso estamos los pueblos, reunidos en esta mesa. Buenas tardes doy a todos, señores, buenas tardes doy a todos, a damas y caballeros, saludando a Venezuela, también a los del extranjero. Ay, ya me despido cantando, ya me despido cantando, con mi verso de alegría, ay, que viva mi Venezuela, hoy a mi patria tan querida. ¡No! No. No, yo soy delegado. Tenemos que quitar nuestro yugo Tenemos que hacerlo Estamos decididos a ser libres Libres como la liebre ¡Curduare! Libres como la liebre 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 ¡Vamos, vamos, 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 ¡Aulia de Venezuela! ¡Vamos a malimpolar! ¡Un poco! ¡Vamos a malimpolar! ¡Vamos a marimular un poco! 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 ¡Viva Venezuela! 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 en Caracas, no la libertad, ay Bolívar en Caracas Dios, no la libertad, ay Bolívar se encuentra muy vivo, no la libertad, viva nuestro pueblo bien querido, no la libertad, ay viva, viva, viva Bolívar, no la libertad, viva, viva mi patria querida, no la libertad. Todos los pueblos hermanos, somos hermanos, libres, libres y queremos paz. Una huya, 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 viva Venezuela, viva Venezuela, que se escuche todo el mundo, vamos como dice, yo quiero que lo diga, yo quiero que lo diga, yo quiero que lo diga, por Venezuela, por los pueblos judíos, por nuestro pueblo libre, por nuestra patria, por América, por todos los continentes, que viva el mundo, que viva la misma vida, una huya para ustedes. Viva Venezuela, viva Venezuela, viva Venezuela, viva. Y le pedimos un fuerte aplauso Para el grupo musical Tambor y Primo Y el Teatro Negro de Barlovento Gracias 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 Camarada Gracias Like La capacidad organizativa y de convocatoria del Partido Socialista Unido de Venezuela, así como la creciente solidaridad de los partidos de izquierda y movimientos sociales con la noble causa de la revolución bolivariana y chavista. Somos portadores del saludo fraterno del pueblo, gobierno y Partido Comunista de Cuba al presidente Nicolás Maduro Moros, a la Unión Cívico-Militar y al bravo pueblo venezolano que han resistido y vencido con firmeza las agresiones criminales del imperio revuelto y brutal. Estamos seguros que este encuentro mundial contra el imperialismo por la vida, la soberanía y la paz constituirá un paso cualitativo en el logro de una mayor conciencia colectiva sobre la necesidad de avanzar en la construcción de la más amplia unidad continental desde los valores integracionistas simbolizados por Simón Bolívar, José Martí, Fidel y Chávez. Se ha intensificado la conducta agresiva del imperio norteamericano contra nuestra región. Como expresara el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, compañero Raúl Castro Ruz, durante el acto de proclamación de la nueva constitución cubana, y cito, lo hacen en nombre de la doctrina Monroy, con un arrogante desprecio macartista hacia el socialismo, la libre determinación de los pueblos y los derechos soberanos de los países de la región. El presidente Donald Trump proclama la vigencia de la doctrina Monroy y apela al macartismo para preservar la dominación imperialista sobre los recursos naturales del continente, impedir el ejercicio de la soberanía nacional y las aspiraciones de integración y cooperación regional, tratar de restablecer su hegemonía unipolar a escala mundial y hemisférica, eliminar los modelos progresistas, revolucionarios y alternativos al capitalismo salvaje, revertir las conquistas políticas y sociales e imponer modelos neoliberales sin importarle el derecho internacional ni el bienestar de nuestros pueblos. Cuba y Venezuela no son responsables de la ira de los pueblos que se rebelan contra el neoliberalismo reciclado que nos pretenden imponer a sangre y fuego. Las legítimas protestas y las masivas movilizaciones populares que se han registrado en el continente, en particular en el Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil, son causadas por la pobreza y la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza y, por otro lado, por la actuación de aquellos que usupan el poder o traicionan la causa revolucionaria. Ellas revelan la crisis de los sistemas políticos, la falta de democracia verdadera, el descrédito de los partidos conservadores tradicionales y la protesta contra la corrupción histórica, típica de las dictaduras militares y los gobiernos de derecha. El líder histórico de nuestra revolución, compañero Fidel Castro Ruz, en 1993... ¡Viva! ¡Viva! Uno de los años más difíciles del periodo especial en Cuba afirmó, cito, el neoliberalismo no tiene por venir y llegará el momento en que todo eso empiece a cuestionarse, pero tiene que pasar el tiempo y, mientras tanto, tenemos que estar ahí luchando por las cosas más justas, por las ideas más correctas, formando conciencia. Es muy importante que los pueblos tomen conciencia y los pueblos van a tomar conciencia en la medida en que ven que estas recetas no resuelven los problemas. Fin de la cita. El golpe de Estado en Bolivia, orquestado por el gobierno de los Estados Unidos, utilizando como instrumento a la OEA y a la oligarquía local, es una demostración de la naturaleza agresiva del imperialismo. Cuba reitera su condena al golpe de Estado, a la brutal represión desatada, y expresa su solidaridad con el compañero Evo Morales Ayma y el pueblo boliviano. A su vez, el Partido Comunista de Cuba reitera su llamado a la movilización mundial por el restablecimiento de la plena libertad del compañero Lula, el reconocimiento de su inocencia y la restitución de sus derechos políticos. Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre. Al gobierno, pueblo y frente sandinista de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega, que enfrenta con éxito los intentos de desestabilización y medidas coercitivas unilaterales estadounidenses, reiteramos nuestra solidaridad y apoyo. La revolución cubana ratifica su firme e invariable solidaridad militante con el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. La revolución bolivariana y chavista y la unión cívico-militar de su pueblo. Y hace un llamado a todos los pueblos y gobiernos del mundo a defender la paz y a oponerse unidos por encima de diferencias políticas e ideológicas para detener una nueva intervención militar imperialista en la América Latina y el Caribe que dañará la independencia, la soberanía y los intereses de los pueblos del río Bravo a la Patagonia. Mientras el gobierno de Estados Unidos continúa su guerra no convencional para intentar derrocar al gobierno legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro Moros e invoca el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, Cuba ratifica la voluntad inquebrantable de mantener la unidad, cooperación y solidaridad con el gobierno y el pueblo venezolano en cualquier circunstancia. ¡Aplausos! Como alertó en su momento el general de ejército compañero Raúl Castro Ruz y cito la agresión y la violencia golpista contra Venezuela dañan a toda nuestra América y solo benefician los intereses de quienes se empeñan en dividirnos para ejercer su dominación sobre nuestros pueblos sin que les importe generar conflictos de consecuencias incalculables en esta región como los que estamos presenciando en diferentes lugares del mundo. Fin de la cita. Se decide hoy en Venezuela la soberanía y la dignidad de América Latina y el Caribe y los pueblos del sur. Se decide también la supervivencia de las normas del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Se define si la legitimidad de un gobierno emana de la voluntad expresa y soberana de su pueblo o del reconocimiento de potencias extranjeras. En Venezuela se prueba la capacidad de la izquierda latinoamericana caribeña y mundial de unir esfuerzos en defensa de la paz. Luchar por Venezuela es luchar por la integración de la región por el respeto a la soberanía y la independencia de nuestra América. la resistencia victoriosa de la revolución bolivariana de la revolución sandidista y de la revolución cubana demuestran que sí es posible derrotar al imperialismo. Al mismo tiempo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México que defiende los principios de no intervención y respeto a la soberanía y el de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina expresan el rechazo inequívoco de esas naciones y sus pueblos a las fórmulas neoliberales. El presente evento fruto del compromiso del Partido Socialista unido de Venezuela con la lucha antiimperialista en nuestra América se convoca bajo el aliento de los partidos hermanos que integramos el Foro de Sao Pablo que perdura existe está presente con su papel indispensable como protagonista político esencial en la región y un espacio para la concertación de experiencias y la construcción de alternativas políticas. los partidos políticos progresistas y de izquierda así como las organizaciones y movimientos sociales del continente alcanzar y fortalecer la unidad en la diversidad afianzando nuestras coincidencias por encima de diferencias culturales regionales étnicas religiosas o de otra naturaleza. debe ser el principal estandarte para nuestra victoria frente a las aspiraciones desestabilizadoras e injerencistas del imperio. Fidel nos enseñó con especial énfasis que revolución es unidad ella en efecto ha sido y es una de las claves para entender por qué los cubanos y cubanas hemos podido encarar con éxito agresiones externas de todo tipo y también resolver en estrecha relación entre el pueblo y la máxima dirección del país los más sensibles problemas relacionados con la edificación del socialismo. Es un imperativo dar con más intensidad la batalla en el terreno comunicacional especialmente en las redes sociales y fortalecer la formación cultural y política de nuestros militantes y sin perder un minuto lo que acordemos aquí traducirlo en acciones coordinadas y de mayor efectividad política como contribución de Cuba al fortalecimiento de la solidaridad y el antiimperialismo en el presente año nuestro país será sede de dos eventos internacionales que estamos seguros aportarán a la lucha por un mundo mejor del 30 de abril al 2 de mayo invitamos a los trabajadores antiimperialistas del mundo a participar en el encuentro internacional de solidaridad con Cuba convocado por la central de trabajadores y el instituto de amistad con los pueblos será una excelente oportunidad para visitar centros de producción y servicios e intercambiar con sus trabajadores para conocer los retos que enfrentan estos en su cotidianidad ante las limitaciones que impone la política genocida del bloqueo económico comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra nuestro pueblo por casi 60 años además conocerán los logros de la clase obrera cubana y participarán junto a nuestro pueblo en la gran fiesta que celebramos los cubanos el primero de mayo día internacional de los trabajadores a 20 años de que Fidel proclamara su genial concepto de revolución en tan significativa fecha por otra parte se convocará a la juventud antiimperialista del mundo a darse cita en La Habana en el evento juvenil ideas que son banderas del 24 al 27 de noviembre en esta ocasión para rendir homenaje al líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Rus en el aniversario de su paso a la inmortalidad y enaltecer la vigencia de su legado para las nuevas generaciones antiimperialistas del mundo a partir del intercambio con jóvenes cubanos en centros de trabajo y estudio los delegados internacionales que participen podrán conocer el protagonismo de las nuevas generaciones en la construcción y consolidación del modelo socialista cubano compañeras y compañeros desde esta tribuna denunciamos que el gobierno de Estados Unidos ha recrudecido la aplicación de medidas criminales que obstaculizan y afectan el normal desenvolvimiento de la vida en nuestro país se expresa en la amenaza y persecución a las compañías que transportan combustible con destino a Cuba también ha desplegado una intensa e injuriosa campaña contra la colaboración médica que Cuba ofrece es inmoral e inaceptable que se cuestione la dignidad profesionalidad y altruismo de los más de 400 mil colaboradores de la salud que en 56 años han cumplido misiones en 164 naciones salvando vidas han incrementado cualitativamente sus medidas de hostilidad imponiendo escollos adicionales al comercio exterior e incrementando el hostigamiento de nuestras relaciones bancarias financieras con el resto del mundo han limitado en extremo los viajes y cualquier interacción entre ambos pueblos a la vez que obstaculizan los normales vínculos y contactos con su patria de los cubanos que viven en los Estados Unidos la ilegal ley Hale-Borton de 1996 y la puesta en vigor del título 3 guía la conducta agresiva de los Estados Unidos contra Cuba su esencia es provocar daños irreparables a la economía de Cuba impidiendo su desarrollo como resultado de intimidar las inversiones de extranjeros el bloqueo económico comercial y financiero continúa siendo el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país y para avanzar en el proceso de actualización del modelo socialista de desarrollo económico y social que hemos aprobado la escalada del imperio norteamericano se complementa con un intenso y grosero programa de subversión política e injerencia en los asuntos internos de Cuba al que le dedican cientos de millones de dólares que sufragan los contribuyentes de ese país avanzamos en el proceso de institucionalización del país una vez aprobada la nueva constitución de la república por la abrumadora mayoría del voto del pueblo en referendo y han sido electos y aprobados cargos decisorios de la estructura política y de gobierno presidente y vicepresidente de la república primer ministro y viceprimeros ministros el consejo de ministros y los gobernadores y vicegobernadores provinciales prueba inequívoca del proceso ordenado y gradual de incorporación de cuadros procedentes de las nuevas generaciones de cubanos nacidos en revolución trabajamos con prioridades la primera de ellas ideológica y tiene que ver con nuestra defensa desde las más profundas convicciones otra prioridad es la batalla económica el enemigo ha convertido la economía cubana en el primer objetivo a destruir no solo porque es el camino a la destrucción de la revolución sino porque es un modo de demostrar que el socialismo es un sistema inviable y cada minuto de la resistencia a la agresión está demostrando justamente lo contrario que solo el socialismo hace posible el milagro de que una pequeña nación victoriosa frente a un poderoso imperio que no ha podido ni podrá rendirla cuba continuará adoptando todas las medidas que resulten necesarias para frenar los propósitos intervencionistas de los Estados Unidos proteger la tranquilidad y el bienestar de la población salvaguardar la unidad nacional y defender al precio que sea necesario la soberanía y la independencia del país en nombre de nuestro partido y gobierno reitero que la agresión económica por dura que sea las amenazas y chantajes no nos arrancarán ni una sola concesión al igual que la hermana república bolivariana de Venezuela nada ni nadie nos intimida y la libertad conquistada la defenderemos al precio que sea necesario y para concluir decimos también con nuestro presidente Miguel Díaz Canel y cito en el año 61 de la revolución año 2019 nos tiraron a matar y estamos vivos vivos celebrando y empeñados en seguir ganando hasta la victoria siempre venceremos que viva Cuba que viva Fidel y en el estudio en la organización en la unidad de las fuerzas revolucionarias hemos podido avanzar para demostrar que el imperio es derrotable y la constancia en nuestra lucha ha encontrado un gran referente en un obrero de la patria grande en el compañero Lula da Silva y hoy acá en este espacio recibimos desde allá desde Brasil a Edson da Silva intersindical bienvenido a este espacio Buenos días compañeras compañeros varias delegaciones internacionales me dieron la tarea de presentar acá a ustedes para apreciación de este plenario una propuesta de resolución que usted y la mesa va a colocar en apreciación ¿corrieto? entonces con mi portuñol español malo de todo yo voy acá a leer la propuesta de resolución especial resolución especial sobre la cumbre antiterrorista y ejercicios militares de Estados Unidos de Estados Unidos el encuentro mundial contra imperialismo reunido en la ciudad de Caracas República Bolivariana de Venezuela entre los días 22 y 24 de enero de 2020 apruebla la siguiente resolución especial sobre la cumbre antiterrorista y los ejercicios militares de Estados Unidos en el Caribe con base en las siguientes consideraciones la política guerrerista del gobierno estadounidense se inscribe en la apuesta geopolítica global que pretende mantener su supremacía por la vía de la fuerza militar esto se acompaña de acciones terroristas para paramilitarismo medidas coercitivas unilaterales leyes extraterritoriales invasiones instalación de bases militares entre otras agresiones en el caso de América Latina y el Caribe la Casa Blanca mediante el Comando del Sur ha desplegado un dispositivo militar en la región para acercar a los pueblos que enarbolan las banderas de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos a tono con estas iniciativas el imperialismo asume la doctrina de guerra no convencional lo cual se ha constituido en una peligrosa amenaza para la paz del continente consideramos que la realización de una cumbre antiterrorista convocada por el imperialismo estadounidense se erige como una amenaza criminal que proviene de una potencia renocida con un largo historial de ataques militares contra los pueblos del mundo se hace necesario denunciar que dita cumbre pretende legitimar acciones contra dirigentes antiimperialistas gobiernos revolucionarios y pueblos soberanos específicamente en el momento el gobierno de estados unidos junto con las elites del continente pretenden utilizar el argumento de la lucha contra el terrorismo para perpetrar nuevas agresiones tales como asesinatos selectivos contra dirigentes antiimperialistas de nuestra América por las razones expuestas exhortamos a los partidos políticos y movimientos sociales a aunar esfuerzos en función de conjurar el peligro que representa la utilización del tema del terrorismo como excusa para subjugar los pueblos e imponer una política canal colonial orientada a controlar los recursos naturales de la región en ese sentido los asistentes de este encuentro municipal mundial contra imperialismo condenamos el ataque contra la paz de nuestra América convocamos a defender la soberanía de las naciones de la región y por último exigimos a la Casa Blanca respeto al derecho internacional público dado en Caracas Venezuela a los 22 días del mes de enero de 2020 esto la mesa encamina la apreciación que después yo quiero hacer una breve saldación un oportuno mal arrembrado que conseguir hacer a ustedes la mesa es la mesa y es encamina así claro excusa compañera en nombre con mucha honra yo podemos submeter esta propuesta apreciación de compañeras y compañeros que en concordan levante la mano izquierda de abrazo revolucionario está aprobada la resolución especial contra la razón del imperialismo pero una salva de palma por la unidad compañeros es con mucha honra que estoy acá juntamente con mi compañero rené de brasil de la central de trabajadores de brasil rené queremos decir una breve saldación saldar lo gobierno constitucional bolivariano de nicolás maduro lo partido socialismo unificado de venezuela la persona de dios dado cabelo los compañeros diputados la asemblea nacional constituyente la central bolivariana de trabajadores toda delegación internacional mis compañeros de delegación nacional yo queremos decir que PSUV da una gran contribución para la unidad de la clase trabajadora y de los pueblos con ese encuentro mundial contra imperialismo debemos salir de acá más unidos más preparados para enfrentar la ofensiva la amenaza de imperialismo de Trump de capital financiero que quiere submeter a los pueblos la miseria la forma para atender al interés de gentismo y de capital financiero el imperialismo norteamericano con Trump como ya fue dito acá resgata la doctrina monroe para submeter la América Latina y el Caribe para llevar más lucro para grandes empresas capitalistas los interés de Trump y capital financiero es apropiar recursos naturales como de petróleo de Venezuela como de petróleo de Irán y de Siria como de biodiversidad de Amazonas brasileñas y de nuestra Amazonas y de todos los pueblos quieren reducir el poder del trabajo reducir al máximo el valor de la fuerza de trabajo quieren se apropiar de la renda pública que hoy se investe en la educación pública la salud pública la seguridad la jubilación de nuestros trabajadores quieren se apropiar de la renda del trabajo quieren privatizar nuestras empresas estatales fundamentales para el desarrollo de nuestros países quieren llevar más miséria para nuestras mujeres que luchan contra la sociedad patriarcal y contra el marxismo quieren submeter ainda más nuestros pueblos originarios de quien tiene honra de ser herderos quieren llevar más miséria a los pueblos afrodescendentes que viven en nuestra región y luchan por igualdad y por tanto la tarea de los trabajadores de la clase trabajadora y de sus aliados es soldar una unidad potente para enfrentar imperialismo y derrotar los intereses del capital financiero en América Latina en Asia en Siria en Palestina que necesita de libertad y cuenta con nuestro apoyo en todas las regiones del mundo en Chile en Argentina que tuvieron una victoria fundamental y cuenta con nuestro esfuerzo en Bolivia que dieron golpe assassino contra el gobierno de Morales y contra el pueblo de nuestra Bolivia en Brasil após un golpe de estado en 2016 que sacó la presidenta Dilma que encarceró o presidente Lula para acabar con los trabajadores para entregar nuestras riquezas para reducir congelaron cerraron por 20 años los ingresos en la salud pública la educación pública en servicios públicos todo eso para atender al interés del capital financiero para atender los intereses de rentistas que suban las riquezas de los trabajadores en todo el mundo para nosotros estamos acá también além de construir con ustedes una plataforma unitaria de luta queremos dejar claro el nuestro apoyo incondicional al gobierno de Nicolás Maduro la Asamblea Nacional Constituinte las organizaciones populares al pueblo venezuelano que luchan yo tive a honra de estar acá ano pasado y dicen ustedes venezuelanos mis compañeros resistan fuerza porque la luta de ustedes es fundamental para sus trabajadores para sus hijos mas también para mis hijas y para toda humanidad la luta de ustedes es fundamental como es la luta de revolución cubana y de todos los que lutan pelo mundo a fora que les querem sacar las riquezas naturais y las nuestras conquistas de clase trabajadora en 200 años de luta no conseguirán porque la unidad que soldamos acá será fundamental para armar la luta en todo el mundo en diversos continentes para defender la soberanía nacional los recursos sociales o valor da fuerza de trabajo que es quien constrói la riqueza de humanidad y por eso también defender la vida del planeta la vida humana y los recursos los bens naturales ameazados por poder del capital financiero en brasil neste sábado realizó se más un proceso de unidad para exigir no apenas a liberdade do presidente lula mas lula es inocente lula tem derechos políticos que devem ser restablecidos e nós não temos dúvida que todos os que lutam no mundo defendem a liberdade e os direitos políticos de lula vítima de un golpe assassino inconstitucional para posibilitar la vitória de extrema direita de bolsonaro fascista que aplica os planos de fundo monetario internacional mas que aplica na cartilha do capital financeiro e dos rentistas os rentistas as vezes se envergonham do que fala bolsonaro de terra plana e outras cositas más mas eles estão felizes com bolsonaro porque bolsonaro governa para os capitalistas para os rentistas contra o povo do mundo por isso nós lutamos sairemos de cá jo rené o everton voltaremos ao brasil juntamente com os tês para derrotar o imperialismo ou capital financeiro ou fascismo de bolsonaro e reconstruir a possibilidade da unidade latino americana e caribenha e da unidade da classe trabalhadora em todo mundo que hoje sairemos mais fortes viva fidel viva chávez viva maduro viva que viva o socialismo uma grande salva de palmas para o primeiro encontro mundial contra imperialismo esta é na saudação de intersindical central de la classe trabalhadora um grande abraço unidos vamos a luta companheiros e encuentro mundial contra o imperialismo por a vida a soberanía e a paz recibe al primeiro vicepresidente do Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondón Buenas tardes Buenas tardes a todas y a todos por favor tomen asiento Buenas tardes a los amigos y amigas del mundo que hoy nos visitan quiero en primera instancia darle un saludo solidario de nuestro presidente Nicolás Maduro a todos los amigos y amigas del mundo que hoy nos visitan a nuestra patria amigos que si ustedes me permiten decirlo ustedes son unos valientes son unas valientes mujeres y hombres valientes que han decidido venir a nuestra patria a pesar de todas las amenazas del imperialismo contra nuestro país nos sentimos honrados de su presencia en nuestra patria y los recibimos con el corazón con los brazos abiertos de hermanos de camaradas de amigos quiero saludar a los señores embajadores acá presentes señor embajador de China Libarón al señor embajador de Cuba de nuestra hermana Cuba Dagoberto Rodríguez presente compañero embajador de Irán Ojatola Soltani bienvenido embajador de Siria Khalil Vitar al embajador de Dominica Ambrose George al embajador de Sarajawi Mohamed Salenda Jaleví al embajador de San Vicente y las Granadinas Andrés Wiccan al embajador de Nicaragua Yoesca Calderón a la embajadora del Estado de Palestina Linda Sobe presente al representante de la embajada de Vietnam Gio Dothu al cónsul de Palestina Maja Abusalín al representante de la embajada de Rusia Anton Lissin al consejero de la embajada de la República Popular Democrática de Corea Song Gu Han presentes acá en este encuentro muchísimas gracias a los delegados y delegadas que han asistido hasta ahora se han presentado representantes de 51 países han llegado acá a nuestro país y ustedes saben todas las dificultades que han pasado para acompañarnos quiero agradecer también a los hermanos y hermanas de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela a los compañeros del gran polo patriótico a las fuerzas y movimientos sociales de nuestro país fuerzas revolucionarias quisiera en el marco de este de este evento convocado para que coincide con una fecha histórica en nuestro país 23 de enero 23 de enero siempre nos los vendieron nos los vendía la historia en Venezuela como el fin de la dictadura de un dictador que había en Venezuela se llama Marcos Pérez Jiménez cierto pero no contaron la otra parte de la historia con el fin de la dictadura que tuvo como protagonistas al pueblo líderes sociales políticos de la época se impuso en Venezuela una nueva dictadura la dictadura de las élites de las cúpulas de los partidos políticos de las cúpulas empresariales financieras que los llevó hasta Nueva York a los dueños de esos partidos porque aquí esos partidos tenían eran dueños los llevó hasta Nueva York y de la mano del señor Rockefeller nada más de la mano del señor Rockefeller firmaron el pacto de la traición llamado pacto de Nueva York allá se los llevaron a Estados Unidos los que vinieran a partir de allí iba a ser un gobierno tutelado desde Estados Unidos luego vinieron a Venezuela y lo transformaron o lo llamaron el pacto de punto fijo y con el pacto de punto fijo la represión la persecución el asesinato la desaparición de los movimientos de izquierda en nuestro país jóvenes quizás quien más sufrió la pérdida de cuadros muchachos y muchachas trabajadores trabajadoras fue el partido comunista de Venezuela una persecución implacable implacable y no había límites niños de 12 de 13 años de 14 años eran asesinados porque estaban en la calle protestando porque no tenían clases y nadie respondía nadie el imperialismo callado no decían nada y la OEA en silencio cómplices cómplices y nuestro país estuvo tuvo que vivir por por 40 años de opresión del capitalismo hasta el año 89 que el pueblo de Venezuela se manifestó 27 28 de febrero del año 89 nuestro pueblo salió a protestar en vanguardia primer pueblo del mundo que lo hacía contra las medidas neoliberales del gobierno de turno que tenía apenas 20 días de haberse poco más de 20 días de haberse instalado gobierno asesino de Carlos Andrés Pérez y el pueblo salió fue masacrado aquí en Caracas solo en Caracas hubo más de 3.600 muertos asesinados en las calles solo por exigir que no despidieran a los trabajadores solo por exigir que no privatizaran la salud que no privatizaran la educación que no privatizaran las empresas del estado solo por exigir ser libre un pueblo masacrado el que vea lo que ocurre en Bolivia tiene una fotografía de la Venezuela del año 89 ellos utilizan los mismos métodos hoy están reunidos en Davos los gobiernos capitalistas del mundo hoy comienzan las reuniones por allá están reunidos esos gobiernos que masacran pueblos que bombardean pueblos que asesinan están reunidos allá y hoy estamos reunidos nosotros acá en la cuna de Bolívar los pueblos los movimientos sociales los partidos políticos los que no queremos guerra los que queremos la paz y antes de tengo una objeción con la resolución aprobada y perdónenme porque resolución especial sobre la cumbre antiterrorista dice en verdad es una cumbre terrorista no antiterrorista los antiterroristas somos nosotros ellos son unos terroristas y si me permiten corregir ahí que no diga antiterrorista si está Estados Unidos está el terrorismo y está no solo está Estados Unidos sino que es una cumbre ordenada por Estados Unidos si ustedes me me permiten esa corrección que sea cumbre terrorista están de acuerdo si estamos de acuerdo o no creo que aprobado perdóname ahí hermano da Silva pero vale el momento y además quiero antes de de hablar un poco pedir que en este encuentro se le rinda homenaje a un gran mártir asesinado por el terrorismo norteamericano al general Kassen Soleimani general mártir mártir de Irán y si ustedes me permiten vamos a darle un minuto de aplauso ¡Viva Soleimani! ¡Viva! gracias compañero gracias compañera Ustedes saben hermanos y hermanas que ellos van a seguir acusándonos a nosotros y a ustedes de todo lo que ocurre en sus países A este humilde foro de Sao Paulo lo han acusado de cualquier O mejor dicho, al humilde foro de Sao Paulo lo han acusado de cuantas barbaridades De cuantas barbaridades Al pueblo cubano y al gobierno cubano de cuantas barbaridades lo han acusado Al gobierno nicaragüense A Irán, a China, a China lo viven acusando de todo A Rusia, a Venezuela, a los pueblos El imperialismo es así, así es el imperialismo Van a acusarnos de cualquier cosa que ellos crean conveniente Y se van, cometen, quizás uno dice atrocidades de la vida Se van a Colombia a hablar de una cumbre antiterrorista Colombia, perdonen, Colombia la dirige el terrorismo La dirige la narcopolítica, el paramilitarismo lo gobierna Colombia Y de ahí exportan violencia al mundo entero Son tan eficientes que saben donde está aquí y volar en Venezuela Pero no han encontrado a los narcotraficantes Que tienen ellos en sus tierras Y además dan, dicen, no, en Venezuela están en las coordenadas tal, los del ELN Y tienen ellos allá grupos paramilitares Que ya más de 20 asesinados este año de movimientos campesinos Y movimientos sociales Son una vergüenza, el gobierno de Colombia es una vergüenza para el mundo Una gran vergüenza Lo tenemos de vecinos nosotros Y tenemos ahí al frente casi Estados Unidos, imagínense ustedes No tan cerca como Cuba Tampoco es que le envidiamos eso No tan cerca como Cuba Y como dicen los hermanos nicaragüenses No han podido Ni podrán No han podido ni podrán Nosotros desde aquí, desde Venezuela De verdad quisiéramos transmitirle a ustedes, hermanos, la gratitud Porque a partir del año 19 Era un año duro, muy duro O prometía ser muy duro Todo así lo configuraba Con una agresión permanente desde Estados Unidos No veo nada Una agresión permanente desde Estados Unidos Que lo que llevó inclusive A que el 23 de febrero Dentro de un mes Estaremos cumpliendo un año Se planificó Una invasión a Venezuela Una invasión De varios países Desde Colombia Se fueron a A Cúcuta El presidente de Chile Presidente de Paraguay El señor Elio Abrams De Estados Unidos Se fue el señor Almagro El señor Duque Quien más nos queda por ahí Que se Se presentaron allá Para invadir a Venezuela Bajo la supuesta figura De la ayuda humanitaria Y hay un documental extraordinario Carlos Apurva Por ahí está Carlos Carlos Apurva De lo que ocurrió allí De lo que ocurrió allí Nosotros de este lado De los puentes De este lado de los puentes Quien es nosotros La juventud Quien es nosotros La milicia nacional bolivariana Quien es nosotros Las mujeres Quien es nosotros La guardia nacional bolivariana Quien es nosotros La policía nacional bolivariana Quien es nosotros El pueblo Quien es de aquel lado La burguesía Y el imperialismo Y no pudieron entrar No pudieron entrar Fueron derrotados La derrota para el imperialismo Inclusive para que ustedes vean Cosas que ocurrieron Hay una joven chilena Periodista ¿Cómo se llama? Fotógrafa ¿Cómo es que se llama? Nicole 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 Cuando hubo unas personas Traidores a la guardia nacional Que se robaron unos tanquetas militares Y la atropellaron Con esos vehículos Nicole El gobierno de Piñera Jamás se preocupó por ella Fue atendida Aquí en Venezuela Se recuperó De las lesiones Se fue a Chile Nicole Y hace unas Tres semanas A Nicole La dispararon en la cara Y le arrancaron Un ojo De un disparo En la calle Y no estaba En una manifestación Pasó un carabinero La identificó Y le disparó En la cara Eso está ocurriendo Aquí cerca Son los Extertores Del capitalismo La violencia Que ellos Generan Y que los grandes medios Callan En silencio En silencio Y el año pasado En ocasión Del foro Aquí en Venezuela Julio Julio De allí Surgieron Algunas ideas Y De manera Casi inmediata Hubo aquí Un encuentro De trabajadores Y trabajadoras En el mes De agosto ¿Verdad? Agosto Y luego En septiembre Se reunieron Las mujeres Después Se reunieron Las comunas Se reunieron Los Los afrodescendientes Se reunió La juventud Los pueblos originarios Es un hermoso Escenario Allá en En Guayana Bolívar Y luego Los medios Comunitarios Y alternativos Nos reunimos Aquí en Caracas Y la idea Es Que cada año En Venezuela Pudiéramos nosotros Reencontrarnos No para Vernos las caras Sino para Evaluar Los compromisos Que asumimos Y que se hayan cumplido Los compromisos Que asumimos Porque mientras La derecha Está allá En Davos Ellos Ellos Si están Conspirando Contra el pueblo Ellos Si están Conspirando Contra el pueblo Allá Están Buscando Cómo Hacen Florecer Al capital Cómo Hacen Más Miserable La vida De los Miserables En sus Países Porque Esos Son los Saldos Del capitalismo Nosotros Tenemos Que Avanzar Así sea Un milímetro Pero nosotros Tenemos que Avanzar En la dirección Correcta No nos Quedemos Estancados No permitamos Por nada El mundo Hermanos y Hermanas Que nos Dividan Las peleas Estériles No permitamos Que eso Ocurra Nadie Ningún Analista De eso Porque aquí En Venezuela Hay muchos Analistas Políticos Casi todos Opositores Muy inteligentes Tremendamente Inteligentes Tienen Tienen En su Currículo Graduado En Harvard Curso De no Se Que Cosa En Cambridge Pero Ninguno Previó Que el Pueblo De Venezuela Los iba A vencer En el 2019 Ninguno De ellos Se tomó La molestia De pensar Que no Están Luchando Contra Un Pueblo Que está Dispuesto A rendirse Una Pequeña Variable No Tomada En Cuenta Una Pequeña Variable Y cerramos 2019 Nosotros podemos Catalogarlo En victoria En alegría En alegría En unidad Revolucionaria Cada día Más firme Con problemas En nuestro País Si hermanos Y hermanas Muchísimos problemas Y de ahí el agradecimiento A ustedes Miren El imperialismo Es tan Descarado Ahorita están En una De bloquear Las redes De las Personas Afectas A Cercanas Al chavismo Bloquean Sus redes Aquí El presidente Nicolás Maduro El comandante Chávez Crearon una Misión Para la Atención De las Mascotas Los Los Animalitos Se llama Misión Nevado Hasta Esa Cuenta La Bloquearon Hasta Esa Cuenta Nos Bloquean Necesitamos De ustedes Para que Le digan Al mundo Que aquí En Venezuela No nos Vamos a Rendir Eso es lo Primero Que el Pueblo De Venezuela Y la Revolución Bolivariana No se Va a Rendir Que el Mundo Lo sepa El Mundo Entero Para que Le digan Al mundo Ojalá Tengan La Oportunidad Estoy Seguro Que la Van a Tener Los Los Están Recién Llegando Ahora De Pasear Por Las Calles Que Pasen Por Aquí Por Las Cuadras ¿Cómo Se llama Esto? La La Ruta Nocturna De aquí De Caracas Aquí Cerca En el Centro La Tranquilidad Que hay En nuestro País Una Oposición Desmembrada Destrozada Dividida Sin Proyectos Que lo Único Que tiene Es el Apoyo De Estados Unidos Lo Último Que ocurrió El Cinco De Enero Y Es Bueno Que Ustedes Lo Conozcan Al Detalle El Cinco De Enero Establece Nuestra Constitución Que debe Instalarse La Asamblea Una Directiva De La Asamblea Nacional Donde Una Asamblea Nacional Donde La Oposición Tiene Mayoría Tiene Mayoría Hasta Este Porque Esa Fue Esa Fue Una Elección Que Se Hizo En El 2015 Constitucionalmente Lo Briga La Carta Magna En El 2020 Va Haber Elecciones Parlamentarias En Venezuela Para Una Nueva Asamblea Nacional Nuevos Diputados Y Nuevas Diputadas Eso No Es Imposible Que Deje De Ocurrir Va Ocurrir Pero Ellos Tenían Que Que Una Nueva Directiva Se Dividieron No es En Verdad Que Se Dividieron En Dos Pedazos No Estaban Divididos En Muchos Pedazos Y No Fueron Capaces El Sector Más Golpista Y Y Que Digo Más Golpista No Fue Capaces De Aglutinar Una Mayor Que Les Permitiera Asumir Otra Vez La Asamblea Nacional Se Presentó Una Plancha Alternativa De La Oposición Y Esa Plancha Alternativa Ganó Que Han Dicho Ellos Que No Los Dejaron Entrar A La Asamblea Nacional Una Gran Mentira Hay Videos Que Así Lo Demuestran Donde Le Dice Pase Usted Señor Adelante No Si No Entran Todos Yo No Entro Quienes Son Todos Los Violentos Que No Tenen Nada Que Hacer Allá Adentro Dijeron Que No Había Cuorum Hay Videos De Ellos Mismos Videos De Ellos Mismos Donde Dice Entramos Todos Hay Uno Que Inclusive Dice Éramos 127 Adentro Con 84 Era suficiente Pero Uno De Ellos Dice Que Éramos 127 Eso Hay un Mecanismo Interno Según El Reglamento Que Permite Hacer Nominar Los Votos Me Explico Nombran Al Diputado Y El Diputado Dice Por Quien Vota Porque No Lo Pidieron Si Ellos Estaban Allí Porque No Pidieron La Verificación Del Cuorum Nominal Si Ellos Estaban Allí Porque No Presentaron La Plancha De Ellos Si Ellos Estaban Allí Ahí Estaba Ramo Jalú Estaba Este El Señor Guanipa Estaba Dávila Estaban Todos Ellos Podían Haber Presentado Su Propuesta Y Luego Pedir Una Votación Nominal Si Tenían La Mayor No La Tenían Es La Verdad Y Después Se Fueron Por Ahí A Hacer Su Otro Acto Eso Fue Lo Que Ocurrió Aquí En Venezuela Ante Eso Ustedes Saben Que Aquí En Venezuela Hay Una Asamblea Nacional Constituyente Tal Cual Está Establecida En La Constitución Y La Asamblea Nacional Constituyente Se Ha Propuesto Como Meta Evitar Que Destrocen El Palacio Federal Legislativo Bien Paz Que Reine La Paz Nuevamente Es Una Oposición Chousera Yo No Sé Si En Sus Países Ocurre Eso Muy Chousera Muy De Las Redes Sociales Muy De Los Grandes Medios De Comunicación Pero Muy Poco De Pueblo Muy De Mentiras Muy Poco De Verdades Muy De Pasado Muy Poco De Futuro Una Oposición Inexistente Desde el Punto De Orgánico Creo Que A veces Es Mejor Tener Una Buena Oposición Para Obligar A Los Gobiernos A Trabajar En Una Sola Dirección Que Tener Una Oposición Que No Sabe Por Donde Va Quien La Dirige Ojalá No Les Toquen Sus Países Algo Así Desgraciadamente Muchos De Esos Países Ustedes La Tienen Gobernando Los Gobiernos Son Así Esperando Que Estados Unidos Les De Una Orden Aquí En Venezuela Si El Hermano Presidente Hugo Chávez Se Viese Arrodillado Ante Estados Unidos Estaríamos Tranquilos Si El Hermano Presidente Nicolás Maduro Se Viese Arrodillado Ante Estados Unidos Estaríamos Tranquilos Pero No Nos Arrodillamos No Se Arrodillaron Ellos Y No Se Arrodilló Nuestro Pueblo Al Contrario Hemos Expresado Abiertamente Nuestros Deseos De Libertad Cuántas Resoluciones Hemos Tenido De De Estos Encuentros Aquí En Venezuela De Los Trabajadores Ayer Aristóbulo El Lunes Perdón Aristóbulo Presentaba Porque Aquí Va Estar La Mesa Por Ejemplo De Los Afrodescendientes Y Ya Hay Un Cumbe Internacional De Afrodescendientes Que Está El Encuentro Del Gran Movimiento Mundial De Los Pueblos Originarios Nuevos Movimientos Para Darles Fortaleza A Los Ya Existentes No Para Ir Contra Los Existentes Sino Para Darles Mucho Más Fortaleza Por Ejemplo Uno Vital Important Es El Tema Comunicacional Nosotros Tenemos Que Manejar Nuestros Códigos Para Ellos Todos Se Ponen De Acuerdo En Decirle Dictador A Nicolás A Nuestro Hermano Presidente Nicolás Maduro O Decirle Dictador A Díaz Canel O Decirle Dictador Al Hermano Presidente Daniel Ortega O Llamar Terrorista A Los Hermanos De Irán Ellos Se Ponen De Acuerdo Y Les Dan La Línea Si Nosotros No Comenzamos Repito A llamar A Piñera Dictador A llamar A la señora Áñez Dictadora Ellos No Lo Van A hacer CNN No Lo Va A hacer Tenemos Que Hacerlo Nosotros Nosotros Que los Pueblos Los Denominen De esa manera Este año Prometen Más Agresiones Contra Todos Nosotros Contra Todos Prometen Más Ayer Solo Ayer Sancionaron Desde Estados Unidos Un Grupo De Aviones De PDVSA No Puede PDVSA Utilizar Sus Aviones Han Sancionado Aquí En Venezuela Si Si Mando A Levantar A Los Compañeros De Dirección Nacional Casi Todos Están Sancionados Y Uno Pregunta Pero ¿Por qué Los Sancionan? No Sancionado Y En La Resolución Dice Serán Congeladas Sus Cuentas Y Activos En Estados Unidos Como Parte Del Show Porque Ninguno De Nosotros Tiene Ni Cuentas Ni Activos En Estados Unidos Ni En Ninguna Parte Del Mundo Sería Contra Revolucionario Absolutamente Contra Revolucionario Ah Pero Así Lo Dice Quienes Hace Seis Meses Aplaudían Esas Sanciones O Sorpresas Fueron Sancionados También Decían Hace Seis Meses Esas Sanciones Son Para Los Delincuentes Narcotraficantes Que Apoyan Al Terrorismo Que Se Yo Y De repente Estados Unidos Lo Sancionó Por No Votar Por El Candidato De Estados Unidos Estados Unidos Queriendo Decidir Quien En Venezuela Dirige Un Poder Autónomo Eso Lo Hacen En Colombia Eso Lo Hacen En Brasil Eso Lo Hacen En Paraguay Pero Aquí En Venezuela No Lo Van A Hacer Más Nunca Los Estados Unidos Más Nunca Meter Sus Manos Aquí Ayer Ayer Nos Amenazaron Que Venía Un Barco Directo A Venezuela Y Nosotros Nos Activamos Inmediatamente Pues Hoy Día Vamos Rumbo A Los Cuatro Millones De Milicianos Y Milicianas Y Aquí Están Algunos De Ellos Se Ríen Ellos Que Algunos Somos Viejitos Que Algunos Son Personas Con Discapacidad Se Ríen Ojalá Tuvieran Ellos El Espíritu Ah Que Son Mujeres No Mira Son Mujeres Y Se Ríen Y Se Ríen Y Se Burlan Así Se Burlaban En Vietnam Así Se Burlaban En Cuba En Corea Se Han Burlado Y Y Ahí Está El Imperialismo No Ha Podido Con Ellos Y Con Nosotros Tampoco Va Poder Estoy Seguro Estoy Seguro Que Tampoco Va Poder Y Yo Estos Son Espacios Hermanos Y Hermanas Espacios Que Dan Para Muchas Cosas No Yo Yo Voy a decir esto Con toda La Responsabilidad Que Me Compete Ante Tantas Agresiones De Estados Unidos Del Imperialismo Y Sus Aliados Contra Los Pueblos Yo Lo Que Nunca Voy A Terminar De Entender Es A Los Tibios Se Lo Juro Que Nunca Los Voy A Entender Los Tibios No Hacen Revoluciones Los Tibios Se Adaptan A Lo Que Diga El Imperialismo Los Tibios Se Transforman En Lo Que Quiere El Imperialismo De Acuerdo A La Situación Y De Verdad No Los Voy A Entender Nunca A Veces La Crítica De Un Tibio La Crítica De Un Tibio Crítica Irresponsable Sin Tomar En Cuenta Por Todo Lo Que Hemos Pasado En Cuba En Venezuela En Irán Hacen Más Daño Que El Comentario De Un Halcón Hacen Más Daño No Se Ponen En Los Zapatos De Los Pueblos Que Han Estado En Esa Situación Bienvenido Los Tibios Pero No Contemos Con Los Tibios Para Hacer Una Gran Revolución Los Tibios Se Van A Quedar En El Camino Perdónenme Que Lo Diga La Revolución Va A Ser Hecha Por Los Que Sienten En El Alma Y En La Sangre Les Hierve La Sangre Cada Vez Que El Imperialismo Comete Alguna Atrocidad En El Mundo Cada Vez Que El Imperialismo Quiere Someter Algún Pueblo Ahí Hierve La Sangre De Los Que Verdaderamente Van A Hacer Una Revolución Son Los Son Los Conciliadores De Siempre No 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 Diga Tal Cosa Que Dirán Que Dirán Con El Imperialismo A Mejor Dicho El Imperialismo No Se Le Puede Creer Nada Pero Absolutamente Nada No Tienen Palabra El Que Crea Que Estados Unidos Le Mandó Un Emisario Porque Estados Unidos Es Chévere Que Está Tratando De Conciliar Mire Hermano Hermana Usted Está En Las Fauces De Un Demonio Y Se Lo Va A Tragar No Que Ahora Ellos Cambiaron Cambiaron No Van A Cambiar Perdónenme Pero No Van A Cambiar Y Estos Encuentros Tienen Que Servir Para Hacernos Nosotros Más Unidos Cada Día El Que Se Meta Con El Pueblo Boliviano Se Mete Con Todos Los Pueblos Libres Del Mundo Que Que Meta Con El Pueblo De Cuba Se Mete Con Todos Los Pueblos Libres Del Mundo Y Nosotros Tenemos Que Reaccionar Como Hermanos De Verdad Como Hermanos Nos Los va Agradecer La historia Nos Los va Agradecer La Historia Los Niños Y Las Niñas Del Futuro Nos Los Van Agradecer Aquí En Venezuela Tenemos 20 Años Para No Hablar De Otros Pueblos En Esta Revolución Vamos Rumbo A Los 21 Años Como Ha Habido Traidores Casi Todos Pasan Por Esa Situación De Tibios Casi Todos De Tibios Pasan A Traidores De ¿Cómo se llama? Baño de María No es que llaman De Baño de María Pasan A Traidores Estos Pueblos Ya no Merecen Más Nunca Una Traición Más Nunca Por Eso La Necesaria Unidad Nuestra Que Nuestro Pueblo No Vea A Nuestros Líderes Peleando Que Nuestro Pueblo Vea Los Movimientos De Izquierda Unidos Y No Desunidos Que Seamos Ejemplos Hasta En Eso En Nuestro Comportamiento El Significado De Estos Eventos Para Nosotros Ustedes Recuerdan Quizás Algunos Estuvieron Aquí El Primero Que Se Hizo En Julio De Que Nos Acusaron Primero Nos Dijeron Que Era Una Una Reunión De Fracasados Una Reunión De Zombies De Comunistas Son Incapaces De Reunión Que Que Se Vamos Vamos Asamblea Nacional Constituyente Pero Promovida Por El Gobierno No Eso No se Lo va a Comer El Pueblo No es Como en Colombia Está El Pueblo En La Calle Protestando Y Ellos Siguen Aplicando Medidas Neoliberales No Van A Poder Con Los Pueblos No Hay Forma Nosotros Acompañemos A Los Pueblos Porque Si No Los Pueblos Nos Van A Dejar Atrás A Los Partidos Políticos Si Nosotros Miren Aquí Nosotros Hemos Pasado Por Muchas Situaciones Que Viva Chile Hemos Pasado Por Situaciones De Desencuentro De Peleas Pero En Estos Momentos Que Venezuela Está Siendo Asediada Por El Imperialismo Yo Debo Hacerle Un Reconocimiento A Todos Los Partidos Políticos De Izquierda En Venezuela Que Nos Hemos Mantenido Nucleados Así Fuertes Unidos Para Evitar Que Estados Unidos Encuentre Grietas Encuentre Grietas Pero Pero Un Reconocimiento Mayor A Nuestro Pueblo Miren Es Increíble Lo Que Este Pueblo Es Capaz De Hacer Perdónenme Amigo Que Les Diga El Partido Socialista Unido De Venezuela Es El Partido Más Grande En Número De Venezuela Y Proporcionalmente Quizás Uno Con Respecto A La Población Uno Más Grande Del Mundo Iniciamos Un Proceso De Carnetización En Un Solo Fin De Semana Más De 130 Mil Nuevos Carnetizados Escribí A Alguien Por Ahí De Eso Tibios De Los Tibios Que Él No Se Explicaba Cómo La Gente Iba Contenta A Incribirse En El Partido Yo Se Lo Voy A Explicar El Pueblo Va A Incribirse En El Partido Porque No Quiere Que Vuelva Más Nunca Gobernar Aquí Quiere No Gobernaron Durante 40 Años Y No Solo Es El Partido Socialista Unido De Venezuela Es El PSB Estupo Amaro Es La UPB Es El MEC Es Podemos Es Hora Alianza Para El Cambio Son Todos Los Partidos Son Los Movimientos Sociales Tomados En Cuenta Por Primera Vez En Este País Gracias Hugo Chávez Aquí Están Nuestros Indígenas Nuestros Pueblos Originarios Están Aquí Gracias Hugo Chávez Aquí Están Las Mujeres Gracias Hugo Chávez Aquí Están Los Trabajadores Gracias Hugo Chávez Aquí Están La Juventud Gracias A La Revolución Bolivariana Aquí Está Nuestro Pueblo Nuestro Pueblo Por eso La Defendemos Por eso Luchamos Por Ella Queridos Hermanos Y Hermanas Del Mundo Yo les Quiero Antes de Terminar Poner Un Video Comandante Chávez Perdóname Pero Es Que Y Quisiera Ponerle Este Video Del Comandante Hugo Chávez Que Nos Recuerda Algunas Cosas Lo Tenemos La Profecía De Bolívar No Hizo Sino Cumplirse Los Estados Unidos De Norte América Parecen Destinados Por La Providencia Para Plagar La América De Miserias A Nombre De La Libertad Y Todos Los Gobiernos Que De Una U Otra Manera Se Oponen Al Imperialismo Comienzan A Ser Atacados Comienzan A Ser Satanizados Comienzan A Ser Atropellados Ya Han Pasado Casi 200 Años De Aquella Alerta Que Hacía El Gran Líder El Gran Visionario Que Fue Simón Bolívar 200 Años Después Aquí Estamos Nosotros Concentrados En Esta Caraca Bolivariana Para Seguirle Diciendo No Al Intervencionismo Norteamericano En Nuestra Tierra Y Aquí En Venezuela Lo Que Estamos Haciendo Es Un Esfuerzo Gigantesco Para Para Cambiar De Camino Para Cambiar Del Camino Al Infierno Al Camino A La Vida Yo Les Voy a Decir Algo Bastante Historia Hay Hay Aquí Bastante Heroísmo Hay Aquí Y Saben Una Cosa Bastante Pueblo Hay Aquí Y Saben Otra Cosa Bastante Cojones Hay Aquí Para Defender Esta Tierra Para Defender Esta Patria De Cualquier Incluso Que Pretenda Venir A Unir La Dignidad De Esta Tierra Sagrada De La Venezuela De Todos Nosotros Carajo Deme Un minuto Porque Si es necesario Repetirlo Pareciera Como que Fuera Saboteo Ah Pareciera Como que Fuera Saboteo Ah Un tibio Debe estar Ahí manejando Un tibio Bueno En nombre De nuestro País De nuestro En nombre De nuestro Partido En nombre De nuestro Pueblo Si ustedes Me permiten Quiero Dejar Formalmente Instalado Este Encuentro Internacional De Pueblos Libres Antiimperialistas Quiero Dejar Formalmente Instalado Para Ustedes Para El Mundo Que Nos Van A Atacar Que Nos Ataquen Que Vengan Con Sus Ataques A Nosotros Que Nos Ataquen Pero Que No Se Metan Con Los Pueblos Que Viva La Patria Que Viva Bolívar Que Viva Fidel Que Viva Soleimani Que Viva Chávez Que Viva Maduro Que Viva La Patria Grande Bienvenidos Hermanas El Imperialismo Por La Vida La Soberanía Y La Paz Este Evento Tiene Como Propósito Consolidar La Unión Política Entre Los Países Latinoamericanos Frente A Las Campañas Ingerencistas De La Administración De Estados Unidos